Música 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 Vamos a ver que anda secador. Eso hay en abole. ¿Cómo se llama eso? Un poquillaje. Un poquillaje. Listo. Dile algo, dile algo. Dile algo, dile algo. Hay bozo hoy. Me voy a ir por el casco, con todo lo que llevamos. Para que la madre diga que lo pequen, ya van gozo. Este tour, hermano, ya tú sabes, es la mejor zona por acá. Ahí está. Debe una pánchua. Ahí va, ahí va. No, me pegue a mi. No, me pegue a mi. Yo quiero que yo, está agustado. Ahí a mí. Ya. ¡A la foto! Lo pegue a mi. Lo pegue a mi. Lo pegue a mi. Un poquillaje. Ya. Vamos, 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 vamos Loco pero si pones por adentro, ven por ahí Se pones el hoyo Ahí está mal 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 Ahí por mí, ¿qué anima? Ponlo para allá de una vez Ponlo para allá Suéterlo, suéterlo, ahí. Tú no sabes que es el lado de donde lo es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.